La aeronave Solar Impulse 2 concluyó con éxito su travesía de dar la vuelta al mundo sin una gota de combustible. En punto de las 4 horas con 5 minutos de la mañana hora local, el avión aterrizó de manera perfecta y sin incidentes en la capital árabe de Abu Dhabi, de donde despegó el pasado 9 de marzo de 2015. En los 17 meses que duró el viaje, Solar Impulse sumó 42.000 kilómetros recorridos, divididos en 17 vuelos y más de 500 días. La aventura encabezada por los pilotos suizos Bertrand Piccard y André Boschberg se convirtió en histórica al haber pilotado incluso durante la noche. Solar Impulse 2 no es la primera aeronave capaz de mantenerse en el aire con energía solar. Sin embargo, sí es la primera en permanecer en el aire incluso durante la noche, utilizando solo la energía almacenada durante el día. El desafío de Solar Impulse 2, y que hoy llega a su fin en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, buscó promover el uso de tecnología limpia, Notimex.